Esta semana tampoco ha sido ajena a la guerra sucia, a los golpes bajos, a los inventos. Hemos visto como de repente dos personas que supuestamente se odiaban, ahora hacen una denuncia juntos. Hemos escuchado con indignación esos audios revelados por el señor Popio Oliveira, escuchando la voz de un hombre que traicionó a todos los peruanos. Yo rechazo este tipo de insinuaciones, donde se nota además que esto está armado, de manera burda, de manera cantimplezca. Saludamos que se hayan abierto las investigaciones, pero aquí lo que buscan es distraernos. Aquí lo que buscan es que nosotros nos sigamos defendiendo, que se respete nuestro voto. ¡Lo van a lograr! Así es, queridos amigos, nosotros vamos a seguir firmes más allá de este tipo de denuncias absurdas que se vienen conociendo.